¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Hand Showdown. En el vídeo de hoy vamos a repasar todo lo que se ha presentado en el último Developer Insight de Hand Showdown. En este vídeo se ha revelado el roadmap de las próximas actualizaciones que llegarán entre lo que queda de 2023 y principios de 2024. Pero antes de sumergirnos en todas estas novedades, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de todas las noticias de Hand Showdown. Tu apoyo es fundamental para alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores, lo cual sería un logro que apreciaría muchísimo. Ahora sí, comencemos por las noticias sobre el evento del juego. Como ya sabíamos, los próximos dos eventos de mareas llegarán antes de que termine el 2023, siendo el próximo Marea de Corrupción, que estará disponible la semana que viene y durante el invierno tendremos el siguiente evento. Si quieres más detalles sobre todo el evento de Marea de Corrupción, asegúrate de ver mi vídeo anterior donde cubro todo lo que de momento se ha presentado sobre el evento, programado para el próximo 7 de octubre. Cada uno de estos eventos presentará una nueva condición climática, en el caso de la Marea de Corrupción se llama el Dark Inferno, que transforma el mapa en un paisaje en llamas durante la noche. Además, en el evento de invierno se está trabajando en la implementación de un nuevo clima. También se anunciaron nuevos Twitch Drops durante este evento. A diferencia de los anteriores, este ofrecerá recompensas más sustanciales, incluyendo un cazador legendario, skin para armas y algún amuleto. Ahora hablemos de los cambios de jugabilidad dentro del juego. El número máximo de huecos para cazadores se incrementará hasta 75. Se realizará un reward al sistema de prestigios, así que si tienes alguna recompensa específica en mente que no has podido conseguir, aprovecha para hacerlo. La lista de desafíos también se actualizará y se expandirá y algunas habilidades como mano firme se unificarán en una sola habilidad. Se ha anunciado que durante el parche 1.14 se introducirá la primera fase de la inspección de armas. Por el momento solo podremos inspeccionar nuestras pistolas, armas cuerpo a cuerpo y herramientas, como se muestra en el vídeo. Pasemos ahora a hablar sobre los cambios en consolas. Durante el invierno de 2023 se realizarán ajustes en la zona muerta del mando, el auto apuntado y las opciones de aceleración del mando. A principios de 2024 se permitirá a los jugadores mapear los botones del mando para personalizarlos a su gusto y se modificará la rueda de selección de armas. Durante 2024 finalmente veremos los cambios en servidores de backend que serán descentralizados. Esta actualización permitirá actualizaciones sin tiempo de inactividad del juego y mejorará el tiempo de respuesta de los servidores, entre otras mejoras. También se modificará el sistema de MMR para abordar toda la volatilidad del MMR actual. Además los tours de amigos podrán entrar en partida de 3 con un tercer jugador aleatorio y se creará un chat de voz privado sin límite de proximidad ni de muertes. Por último se mencionó la actualización del motor gráfico CryEngine 5.11, planeada para principios de 2024, que traerá consigo el cuarto mapa del juego y un nuevo bioma. Sin embargo, hay una noticia que no será bien recibida por muchos. A partir de abril de 2024 los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One no podrán jugar al juego debido a la actualización del motor gráfico. Según se ha dicho, esto solo afectará a aproximadamente el 10% de los jugadores de consola. Como compensación, todos los jugadores recibirán de forma gratuita el parche de nueva generación y podrán jugar en PlayStation 5 y Xbox Series totalmente gratis. Para los jugadores de PC, la actualización traerá un soporte para DirectX X12, FST 2.1.2, DirectStorage y HDR. Además de una completa modificación del menú principal a lo largo de 2024. Con esto hemos cubierto todas las novedades reveladas en este vídeo que nos proporciona un roadmap completo de las próximas actualizaciones. Contadme qué os parecen estos cambios y qué os gustaría ver que trajesen próximamente en el juego. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna noticia de Handshodan y nos vemos en el próximo vídeo.